¿Qué es el día de hoy? La responsabilidad de todos los parlamentarios al reanudar esta sesión permanente es estar aquí presentes todos, absolutamente todos, porque mañana vamos a tomar una decisión, repito, de muchísima trascendencia. No nos extrañe que como ha ocurrido en el pasado más o menos reciente, fundamentalmente desde que asumimos por el sufragio popular la mayoría de esta Cámara, y por fin la recuperación del Poder Legislativo Nacional como Poder Autónomo, el Tribunal, esa saurda, ese chirivitil, que es la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es posible que en las próximas horas siga tomando decisiones de cualquier tipo, violando la Constitución, violando la soberanía popular, el decoro, la decencia, la dignidad, el derecho, lo que sea, porque ellos viven de violación en violación, extraños magistrados que se lo pasan dando saltos entre los espacios en blanco del Código Penal. Pero bien, no nos extrañe que en las próximas horas pueden tomar otras decisiones. Sea lo que sea, tomen la decisión que tomen contra cualquiera de nuestros parlamentarios, allí estará un suplente dispuesto a ocupar la vacante. Esto se los digo, esto se los digo a algunos de nosotros que no somos precisamente asustadizos, porque hemos tenido rumores de que desde la saurda, de que desde el chirivitil, desde que ese antro infame e infamante que es la sala constitucional, se pudieran producir en las próximas horas decisiones como, por ejemplo, el allanamiento de facto de la inmunidad parlamentaria del diputado Freddy Guevara y de quien aquí les habla. Hay un tercer nombre que lamentablemente no me pudieron informar con precisión. En lo que al diputado Freddy Guevara se refiere, tiene su suplente. Así es que, Freddy, quizá nos veamos en otras latitudes. Y en lo que a mí se refiere, tengo también mi suplente y cualquier vacancia de cualquier tiempo en esta presidencia pro-témpore que estoy ejerciendo, la cubrirán con coraje y con decisión nuestro primer vicepresidente Enrique Márquez y nuestro segundo vicepresidente José Simón Calzadí. Bien, entonces declaramos un receso hasta mañana a las diez y media de la mañana. Precisamente, diputado Freddy Guevara rápidamente envió completamente para Capitolio TV el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, aseguraba que había rumores sobre un presunto allanamiento a la inmunidad parlamentaria y nombró específicamente a este diputado. De ser así y de concretarse ese allanamiento de la inmunidad, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es un poco el pensamiento que tiene de concretarse estos rumores? Mira, nosotros no podemos dejar de ejercer nuestros derechos, ni dejar de ejercer nuestra labor, ni dejar de decir lo que pensamos por miedo a las consecuencias que tengamos con el gobierno. En el momento en que yo deje de decir lo que pienso, luchar por lo que creo, por temor a los represarios del gobierno, me habré convertido en un esclavo. Y obviamente el pueblo no eligió a ningún esclavo para que lo represente en esta Asamblea Nacional. Así que nosotros vamos a continuar con nuestra lucha y ojalá que hoy en día no se le ocurra hacer eso, no tanto por uno, que obviamente uno no quiere estar en esa situación, sino porque significaría, bueno, un punto más de quiebre en esta situación que no tendría ningún tipo de resultado positivo para el pueblo. Ya el coordinador nacional y fundador además de la tolda naranja, Leopoldo López, está tras las rejas. De ser así, ¿usted asumiría esa responsabilidad? ¿Cuál sería ese compromiso de asumir tras las rejas esta posición de voluntad popular? En caso de que se concretaría todo este tema del allanamiento de la unidad. Tranquilo. Mira, hay que ver, pues hay que ver a qué se refiere. No quisiera adelantarme a los hechos. Hasta ahora no tenemos mayor información que esta que acaba de ser el presidente de la Asamblea Nacional. Pero el pueblo tiene que tener muy claro que aquí el camino es uno solo, es avanzar con mucha determinación hasta lograr la libertad. Y la libertad la vamos a conseguir expresando la mayoría del pueblo en la calle, respaldando las decisiones de la Asamblea Nacional. Y esta Asamblea tiene un camino muy claro, declarar el abandono del cargo, elegir nuevos rectores, elegir nuevos magistrados y convocar al pueblo con determinación para estar en las calles hasta que logremos el cambio en Venezuela. ¿Tiene algún tipo de idea de cuál sería, bajo qué cargos se allanaría la unidad? No tengo más información, la verdad. No tengo.